mil bendiciones saludos para todos nuestros estudiantes de la caminata bíblica bueno hoy nos vamos con nuestro estudio número 8 así que salud especial para todos y cada uno de nuestros estudiantes bueno y nos corresponde estudiar el libro de jueces es nuestro estudio número 8 libro de jueces vamos a estudiar entonces nuestra caminata bíblica quiero saludarles a todos de manera muy pero muy especial darles una cordial bienvenida gracias le damos a dios porque nuevamente podemos aprender de su palabra y bueno les voy a proyectar y recordar un poco dónde quedamos estamos bueno primero le recuerdo que ya pasamos al libro libros de historia número 2 josué jueces y ya miramos josué ahora nos corresponde bueno hoy vamos a estudiar el libro de jueces posteriormente estudiaremos el libro de ruth si el señor nos da vida y salud bueno recuerden que miramos el libro de josué la palabra clave es conquista y la tarea que les dejé a nuestros oyentes es acerca de cuál fue la tarea que el señor o que dios que jehová le dejó a josé y es repartir unas grandes era repartir la tierra y obviamente entrar a la tierra de canaán y esto se hacía a la fuerza no era así nomás tocaba luchar esta fue la geografía que vimos de josué mar de galilea jericó ahí y el mar muerto y bueno hoy nos vamos con el libro de jueces jueces la palabra clave de jueces es ciclos esa es la palabra clave de jueces así es estaremos viendo bueno en jueces encontramos historias muy bonitas como la de sansón bueno los ciclos que encontramos en jueces es lo siguiente primero soberanía después servidumbre después súplica después salvación y descanso o sosiego y en todos en todos estos ciclos era lo mismo soberanía servidumbre súplica salvación y sosiego el primer ciclo lo encontramos en el capítulo 3 verso 1 al 11 los opresores eran los mesopotámicos cuántos años de opresión 8 años de opresión y el libertador fue otoniel años de paz 40 años el segundo ciclo lo encontramos en el capítulo 3 verso 2 al 31 los opresores fueron los moabitas 18 años de opresión el libertador fue a od y 80 años de paz el tercer ciclo está en el capítulo 4 verso 1 hasta el capítulo 5 verso 31 que fueron oprimidos por los cananeos 20 años de opresión libertadora juez débora y después posteriormente fueron 40 años de paz el cuarto ciclo está en el capítulo 6 verso 1 hasta el capítulo 8 verso 32 y los opresaron los opresores fueron los madianitas fueron siete años de opresión el libertador juezedeón y duraron también 40 años de paz el quinto ciclo está en el capítulo 8 verso 33 hasta el capítulo 10 verso 5 o la opresión una guerra civil no se sabe cuánto tiempo duró esa guerra pero el libertador los libertadores fue tola y jair y después de esa guerra civil duraron 45 años de paz el sexto ciclo está en el capítulo 10 verso 6 hasta el capítulo 12 verso 15 los opresores fueron los amonitas los hijos de amón 18 años de opresión el libertador fue y después duraron seis años de paz y el séptimo y último ciclo lo encontramos el capítulo 13 verso 1 hasta el capítulo capítulo 16 verso 31 que los opresorios fueron los filisteos 40 años oído fue el tiempo donde más estuvieron oprimidos por los filisteos 40 años y es donde dios hace un milagro bueno hace una obra grande y nace sanción y después duraron 20 años de paz entonces cada uno este este texto vamos ahorita analizarlo verso 21 capítulo 21 verso 25 cada uno hacía lo que bien le parecía porque se olvidaban de dios bueno ahorita entraremos a profundidad con nuestro libro de los jueces entonces ya saben palabra clave de jueces es ciclos y nos introducimos así que mis estimadísimos hermanos papel y lápiz porque nos vamos a estudiar nuestra caminata bíblica hoy estudio número 8 vamos entonces a estudiar la eterna palabra de nuestro dios y nos vamos entonces con el estudio de jueces estudio número 8 libro de jueces el libro de jueces llamado de esta manera porque contiene la historia y liberación del pueblo de dios por hombres que llevaban el título de jueces este libro cubre aproximadamente 300 años oiga de siete apostasías de israel siete servidumbres a siete naciones paganas siete lloros hacia dios y siete liberaciones bajo los jueces este libro presenta israel en provecho bueno jueces este libro de los jueces primero jueces es la continuación cronológica del pentateuco y de josué y describe la historia de israel desde la muerte de josué hasta la aparición de samuel recibe su nombre de los principales protagonistas si según jueces 2 16 estos jueces sin embargo eran algo más que árbitros judiciales eran libertadores eran salvadores según lo enseña la eterna palabra del señor o sea que no solamente juzgaban sino que eran salvadores del pueblo de dios así de sencillo salvaban de la opresión carisma carismáticamente dotados por el espíritu santo de dios para la liberación y preservación de israel según el capítulo 6 el verso número 34 hasta el establecimiento de la monarquía el uso de este mismo término por los magistrados principales de cartago o como sinónimo de rey en la antigua ugarit cananea o sea que usted le puede decir monarquía o en otras palabras el rey o reinado de alguien lo que significa monarquía monarca una persona que gobierna autor y fecha la tradición judía dice que samuel fue el autor de este libro pero los eruditos cristianos concuerdan en que nadie sabe con certeza quien lo escribió quizás samuel o uno de sus colegas profetas lo compiló hay fuentes del libro o registros que los propios jueces escribieron por ejemplo pero fue probablemente compilado a cerca del comienzo de la monarquía quizá durante el reinado de saúl o sea que por eso no se sabe quién fue el que lo escribió ni cuando se sabe pues que duró más o menos el laxo de unos 300 años alguien se dedicó a estudiar a indagar y se creó un libro muy acertado y obviamente respaldado por dios y por su espíritu santo destinatarios para quien iba a este libro al parecer al pueblo judío y la posteridad y van destina verán los destinatarios del libro de jueces versículos claves anote ahí cuáles son los versículos claves de jueces están el capítulo 2 verso 16 y 17 y jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban pero tampoco dieron a jueces sino que fueron tras sus dioses tras dioses ajenos a los cuales adoraron se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de jehová ellos no hicieron así jueces 17 6 y 21 25 del texto que le hablé hace un momento que son textos claves en estos días no había rey en israel cada uno hacía lo que bien le parecía entonces vemos en ese caso por qué razón también era importante que el pueblo de dios tuviera su rey porque mire que en el tiempo de los jueces como no había rey no había monarca cada uno hacía lo que bien le parecía mensaje después de la muerte de josué israel entró un periodo de 350 años de una edad oscura el libro de los jueces es una historia triste de un decline y liberación de los judíos su castigo es un ejemplo para nosotros del juicio divino que viene para todos aquellos que dejan a dios en otras palabras hermano en este libro de los jueces nos podemos dar cuenta que esos ciclos esos siete ciclos de opresión y liberación es una muestra de la gran misericordia que dios tiene para con israel que a pesar de que se alejaban de dios a pesar de que se apartaban del camino del señor aún así dios les extendía su misericordia capítulo 2 verso 11 al 15 en su arrepentimiento y el que dios haya mandado jueces para liberarlos es señal de la misericordia que dios muestra para con aquellos que se arrepienten entonces imagínense lo importante de uno humillarse ante la presencia de aquel que puede perdonarnos y aquel que nos puede extender una mano amiga gloria a dios y encontramos esos arrepentimiento en el capítulo 2 verso 16 capítulo 3 verso 9 capítulo 4 verso 3 y capítulo 6 verso 7 el mensaje real de este libro para todos los hombres de todas las generaciones se puede ver de dos formas número uno la certeza de los errores que el hombre comete y el juicio divino que viene a todos aquellos que desobedecen a dios en otras palabras podemos decir hermanos que todos los hombres cometemos errores absolutamente todos cometemos errores pero no significa que porque seamos humanos cometemos errores entonces nos vamos a quedar sin castigo sin juicio no entonces el señor nos deja claro en este libro que a pesar de que cometemos errores cada error se paga así de sencillo y dos el poder de la oración de un penitente en obtener el favor de dios perdón y bendición en otras palabras en este libro nos queda claro que usted puede que haya pecado puede que haya ofendido a dios que se haya apartado que se haya alejado de la presencia del señor pero si usted se arrepiente si usted se humilla dios le perdona y dios escucha ese clamor dios escucha tu oración este libro hermanos es realmente una gran esperanza para todos nosotros bueno propósito y tema el propósito es presentar el material histórico desde la muerte de josué hasta la época de samuel el pueblo oscilaba de la maldad al arrepentimiento y este repetido ciclo se expresa de modo impresionante el libro muestra la confusión que se produce cuando la gente va en pos de sus propios caprichos en vez de someterse a líderes responsables una de las notas claves del libro es cada uno hacía lo que bien le parecía jueces 17 6 y 21 25 los propios jueces eran salvadores o libertadores capítulo 3 verso 9 de su pueblo al mismo tiempo que administradores de justicia 6 grandes jueces aparecen en este libro 5 de menor importancia y a uno llamado sangar ben amad se le conoce en solo un versículo que es el capítulo 3 el verso número 31 dotados del poder del espíritu de dios según el capítulo 6 verso 32 eran instrumentos de dios notese lo trágicamente inevitable que es el pecado del hombre cuando éste cuenta solo con sus propios recursos más acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres oídos al morir el juez que triste leer eso capítulo 2 verso 19 ahí está escrito o sea que cada que moría uno de los jueces que los llevaba que los guiaba a dios que que consultaban a dios y dios los usaba para liberar al pueblo cuando ese moría el pueblo se le olvidaba y se volvían a corromper porque porque así somos los seres humanos nos olvidamos de aquel que nos ayuda en los momentos difíciles bueno un breve bosquejo primero fracaso de israel y por consiguiente institución de los jueces capítulo 1 y 2 número 2 los 12 jueces de israel capítulo 3 al 16 a otoniel aot y sangar que está en el capítulo 3 b débora su cántico de victoria capítulo 4 y 5 c g de on capítulo 6 al 8 d el malvado abimelec no jue juez se apoderó del trono que está en el capítulo 9 e tola y jair capítulo 10 f yepte que está en el capítulo 11 g ibsan elón y abdón que está en el capítulo 12 y h sansón que nos habla en jueces desde el capítulo 13 hasta el 16 número 3 apéndice maldades de israel y la confusión resultante que nos habla del capítulo 17 al 21 a idolatría de micaías capítulo 17 al 18 y b crimen de gabá castigo capítulo 19 al 21 hablemos un poco del pecado de israel contrario a la voluntad de dios nos hablan deuteronomio 7 2 al 4 y las advertencias ambas de moisés y de josué los judíos fallaron en tres áreas particulares uno no sacaron a todos los cananitas número 2 practicaron la idolatría y número 3 los hombres tomaron mujeres paganas estos pecados causaron mucho problema y sufrimiento a ellos y por consiguiente resultó en la destrucción de la nación por eso es que hermano dios nos llama a que obedezcamos a su palabra mañana cuando tu hijo se enamora se enamore de una mujer extranjera o sea que no sea de la iglesia que le dirás no, no emparentarás a tu hijo con el extraño con la extranjera y que dice la palabra del señor que la luz con las tinieblas no tiene comunión no concuerdan y mire todo el problema que encontramos aquí en el libro de los jueces porque a Israel se le olvidó este mandamiento y se casaron con mujeres extranjeras bueno los jueces jueces la palabra hebrea sofeu significa el que dispensa justicia castigando al que obra mal y vindicando al justo la palabra correspondiente para juicio se usa para describir la disposición a la que tiene que ajustarse y eso está en éxodo 21 1 vamos ahorita a dar una breve lista de los nombres de los jueces que encontramos en este libro primero otoniel juzgó 40 años dos aod juzgó 80 años tres sangar bueno no se sabe cuánto tiempo juzgó recuerden que apenas se habla de él en un solo versículo cuarto débora con barack juzgaron 40 años gedeón juzgó 40 años tola juzgó 22 años es el sexto séptimo jair juzgó 22 años jebte ocho juzgó 6 años nueve ipsán juzgó 7 años diez elón juzgó 10 años once abdón juzgó 8 años doce sansón juzgó 20 años y trece el y samuel también también sirvieron como jueces bueno referencias a jueces en el nuevo testamento uno se levantaron jueces capítulo 2 dieciséis que está en hechos capítulo 13 verso 20 dos la fe de barack 4 6 al 16 está en hebreos 11 32 número tres el llamado de jedeón capítulo 6 verso 11 está en hechos no hebreos capítulo 11 verso 32 cuarto jefté capítulo 11 verso 1 está en hebreos 11 32 y quinto sansón capítulo 13 verso 24 está en hebreos 11 32 o sea que por las referencias que tenemos en el nuevo testamento de este libro de jueces nos da a entender que es un libro realmente aceptado por dios y por los eruditos judíos porque porque el mismo pablo lo cita en hebreos habla de los jueces bueno lecciones prácticas para hoy en día 1 el no preocuparnos por la educación cristiana en nuestros hijos resultará en una tragedia capítulo 2 verso 10 2 la ira de dios ante el pecado capítulo 10 verso 11 verso 14 si que concuerda mucho con romanos 3 23 porque la paga del pecado es muerte número 3 la misericordia de dios ante el arrepentimiento capítulo 2 verso 16 número 4 el hombre no es señor de su propio camino jeremías 10 23 jueces 17 6 21 25 2 11 13 capítulo 2 verso 11 y verso 13 y capítulo 3 verso 7 y verso 12 y capítulo 4 verso 1 es decir por más que el hombre sea rebelde el hombre no se manda solo no hay uno y debe haber un soberano y ese soberano es el rey de reyes nuestro señor Jesucristo 5 dejar a dios resulta en castigo siempre que usted decide dejar a dios apartarse de dios siempre vendrá para ti un castigo así de sencillo o bueno no le digamos castigo digamos le vendrá una consecuencia por alejarse de nuestro dios entonces lo mejor estimados oyentes que no nos alejemos de él número 6 dios está con su gente aún en medio de la tribulación eso lo enseña este libro capítulo 6 verso 11 al 13 por más atribulado que usted esté por más problemas que usted tenga por más enfermo dios no te deja así de sencillo eso nos enseña aquí en el libro de jueces por más atribulado por más eh tribulación que esté pasando problemas dificultades dios está siempre con su gente con sus hijos número 7 no es suficiente pensar que dios está con nosotros no es suficiente hay que humillarnos capítulo 16 verso 16 al 22 número 8 la falta de un líder llevará a un pueblo por el camino equivocado capítulo 17 verso 6 21 capítulo 21 verso 25 por eso siempre debemos dejarnos guiar por el líder que dios pone en su pueblo en este caso el pastor los líderes de la iglesia así que no seguir al líder que dios ha puesto siempre trará consecuencias bueno nota arqueológica el hierro en palestina dice la biblia que fue el hierro en posesión de los cananeos y filisteos la razón por la cual israel no pudo echarlos fuera oiga porque ellos tenían hierro o sea tenían espas tenían podían hacer armas con el hierro eso está en el capítulo 1 verso 19 capítulo 4 verso 3 y bueno josué 17 verso 16 al 18 primera de samuel 13 19 al 22 y que solamente cuando saúl y david quebrantaron el poder de los filisteos llegó el hierro a ser de uso común en israel sólo cuando derrotaron a los filisteos oiga dato importante eso está en segunda de samuel 12 verso 31 y primera de crónicas 22 3 y 29 7 las excavaciones han descubierto muchas reliquias de hierro del año 1100 antes de cristo en filistea pero en las colinas de palestina ninguna antes del 1000 antes de cristo esos son datos arqueológicos y bueno mis estimadísimos estudiantes hombre que bendición haber estado hoy en nuestro estudio número 8 el libro de jueces así que mis estimados oyentes no se olviden no se vayan a olvidar de compartir nuestro video este video compártalo con sus grupos de de whatsapp compártalo con sus contactos de facebook bueno de whatsapp comparta para que muchos sean edificados con este estudio en este seminario de la caminata bíblica y bueno no nos vamos sin orar vamos a orar no se olviden dejar también su like no deje su like dele me gusta y no se olvide hermano querido bueno yo creo que mañana o pasado mañana les dejaré la pregunta sobre el libro de ruth que va a ser nuestro próximo estudio de la caminata bíblica nuestro estudio número 9 será el libro de ruth libro de ruth y bueno vamos a orar démosle gracias a nuestro dios por lo que hemos aprendido en este estudio de la caminata bíblica hoy estudio número 8 jueces oremos señor te damos gracias gracias padre celestial por enseñarnos tanto de la palabra de dios gracias por cada hermano señor que se conecta que mira el vídeo señor gracias por cada hermano señor que también quiere aprender de la palabra del señor bendíceles de una manera muy especial que tu presencia señor esté con cada uno de ellos que puedan aprender señor yo quiero con este estudio edificar muchos hermanos mucha gente señor que aprenda de tu palabra que amen tu palabra que se llenen del conocimiento de tu palabra en el nombre glorioso de jesucristo de nazaret amén y amén bueno mis estimados oyentes se despide su instructor de caminata bíblica su pastor y amigo carlos alberto díaz mil bendiciones bueno no se olviden de comentar en la parte de abajo comente y comparta y deje el pulgar arriba mil bendiciones un abrazo que pase una excelente noche excelente día excelente tarde bueno depende la hora que vaya a ver nuestro estudio un abrazo para todos y recuerde hermano y amigo cristo viene pronto un abrazo con un abrazo díaz un abrazo y chile Gracias.